luego de que se quiere anunciar a su ruptura con gerard piqué salieron a la luz muchas especulaciones sobre el motivo de su separación siendo una infidelidad por parte del dueño de cosmos con su más reciente pareja hacia la colombiana la que tomó más fuerza y es que algunos paparazzis españoles aseguraron que el empresario no fue del todo sincero con la cantante sin embargo ahora se ha revelado el nombre de la mexicana con la que el catalán estaría traicionando a clara chiamarty pese a que gerard piqué ha demostrado que el amor de su vida es clara chiamarty son muchos los que dudan de la fidelidad de éste a la española empezando por la pitoniza más reconocida de méxico tratándose de mono invidente quien dijo que el catalán le estaría haciendo infiel a la joven de 23 años con una cantante mexicana que le llenó de luz los ojos tras su visita al territorio azteca luego de las fuertes revelaciones de mono invidente donde no sólo mencionó que una famosa mexicana se había ganado el corazón de gerard piqué sino que además se convertiría en la manzana de la discordia entre el catalán con la española muchos comenzaron a lanzar nombres de las posibles candidatas a hacer el nuevo amor del dueño de cosmos donde resaltó el nombre de la actriz y cantante diana paola aunque para muchos fue insólito que podría ser diana paola la mexicana con la que era el piqué le estaría haciendo infiel a clara chiamarty muchos internautas aseguraron que tras la visita del empresario méxico por la inauguración de la kings leyes américas el ex jugador del barcelona se habría impactado con la belleza de la famosa y sobre todo de su talento situación que puso el nombre de la cantante por encima de las demás en lo que a este tema respecta sin embargo la también actriz no ha dado declaración alguna es importante señalar que por el momento diana paola se encuentra enfocada en su carrera artística y en su relación con alex hoyer pareja que fue vista recientemente teniendo una cita en un juego de la nba por lo que sin duda su nombre queda descartado como la mexicana con la que era el piqué le estaría haciendo infiel a clara chiamarty tras su ruptura con shakira